de la política con la polémica del día que corre por cuenta el candidato a la alcaldía de Cali, Alejandro Eder, que denunció ante la Procuraduría al alcalde Jorge Iván Ospina por presunta participación política en su contra. Precisamente hasta ahora se encuentra con nosotros Alejandro Eder para ampliar los detalles de esta denuncia. Candidato, buenas tardes, bienvenido. Y le pregunto, ¿qué ha hecho o qué ha dicho Jorge Iván Ospina para que usted presente esta queja ante la Procuraduría? Muy buenas tardes. Hace ya varios días, varias semanas, el alcalde Ospina viene atacándome a mí, viene atacando mi campaña por sus redes sociales e inclusive por un programa televisivo de la alcaldía de Cali. Y eso es algo prohibido por la Constitución, prohibido por la norma, pero sobre todo es un atropello contra la ciudadanía porque él no puede interferir en las elecciones. Entiendo, candidato. Se tuvo un evento esta mañana y le preguntó por las pruebas que usted tiene en su poder para demostrar efectivamente que Jorge Iván Ospina en este momento está participando en política. Las pruebas de los ataques que me ha realizado el alcalde Jorge Iván Ospina están en la denuncia, en la demanda que presenté ante la Procuraduría. Ahí se pueden encontrar copias de los tweets y se puede encontrar también el mismo video que el alcalde, donde el alcalde habla acerca de mi campaña. Pero también en Cali, además de la denuncia que yo he puesto, para nadie es secreto y cada vez suena más duro como el clan político de los Ospina viene rodeando a otro candidato. Y ahí se haga un llamado a los caleños, no nos dejemos meter gato por liebre, no permitamos otro tercer periodo, un tercer periodo de Jorge Iván Ospina, porque estos cuatro años han sido inaceptables, nefastos para nuestra ciudad. Una última pregunta, candidato. ¿Quiénes son esos funcionarios o esas personas allegadas a Ospina, que usted llama como el clan Ospina, que en este momento están haciendo campaña por otros candidatos y cuál es ese candidato que a su juicio están beneficiando? El clan Ospina es el alcalde Ospina y sus hermanos, sus allegados, pero en los medios se puede encontrar información suficiente. Yo lo que sí puedo decir con certeza es, en lo que está en la denuncia, el alcalde Ospina viene atacándome a mí y a mi campaña en los últimos días y espero que los entes de control actúen oportunamente. Bueno, candidato, muchas gracias por esas precisiones aquí en Noticias Caracol. Por supuesto, nosotros también estamos atentos a lo que pueda responder el alcalde Jorge Iván Ospina. Continuamos en Antioquia porque se conoció una nueva alianza entre los candidatos Mauricio Tobón y Juan Diego Gómez, a quienes acordaron definir un mecanismo para el próximo 21 de septiembre, escoger quién de los dos va a ser el candidato único para la gobernación de Antioquia. Ahora pasamos al Magdalena porque están denunciando una supuesta participación política del gobernador Carlos Caicedo, pues en un evento hubo llamados a votar por el candidato de Fuerza Ciudadana y precisamente para ampliar esta información nos encontramos a esta hora con Ricardo González, subeditor de La Silla Vacía, el portal web independiente político que hace parte de esta alianza con Noticias Caracol y que nos tiene el cuento completo, la historia. Ricardo, adelante. Hola, Nicolás. Buenas tardes a usted, a todos los televidentes de Noticias Caracol. Pues la historia de hoy tiene que ver con esa tentación que tienen los mandatarios regionales en campaña para participar en política, algo que no está permitido por la ley. Lo que pasó en el departamento de Magdalena, esta participación, supuesta participación indebida en política, pues fue a ritmo de vallenato. Esto que van a ver ustedes sucedió en el municipio de Pibijay. Allí se organizó un evento de la gobernación de Magdalena en poder de Carlos Caicedo, un evento que fue pagado con recursos públicos. A este evento asistió un cantante vallenato, un cantante que se llama Fahid Ortiz y en medio del escenario, de la tarima, aprovechó para cantar su apoyo político hacia Rafael Martínez, que fue alcalde de Santa Marta y que ahora es el candidato de Fuerza Ciudadana, el partido del gobernador. Pues esta denuncia la hizo el portal samarioseguimiento.com y ya fue respondida por el gobernador Caicedo, quien dice varias cosas. Una de ellas es que él no puede controlar, dice él, la opinión de otras personas en su libre albedrío al referirse al vallenatero. Y el vallenatero también ya dio su opinión, su respuesta a esta controversia, diciendo que él se estaba refiriendo a otros Rafael Martínez que son candidatos en Cauca y en Uraba, algo que está muy lejos de su resorte. Lo que dicen también los miembros de la campaña de Caicedo es que él no tiene referencia con esta campaña. Pero lo que sí es cierto, Nicolás, para cerrarle este paso, es lo que ha documentado La Silla Vacía, el creciente poder que está teniendo fuerza ciudadana en el departamento de Magdalena, un poder similar al que tiene el clanchar. Hoy el candidato Rafael Martínez es el candidato del gobernador Caicedo y también él quiere poner a alcaldesa, a su hermana Patricia Caicedo. Un saludo para ustedes, toda la información de las elecciones en lasillavacía.com. Ricardo, lo comprometo para mañana con más información de La Silla Vacía y nosotros, mientras tanto, seguimos en Bogotá porque son varias las alertas que lanzó el registrador Alexander Vega en el marco del foro de garantías electorales organizado por el diario El Tiempo. Una tiene que ver con los ataques cibernéticos que se han dado en las últimas horas en varias entidades, pero también habló sobre la incidencia de grupos armados en las elecciones. José Miguel Polanco, ¿qué dijo el funcionario? Pero sobre todo en esa alerta inicial, Nicolás, tiene que ver con el constreñimiento electoral que se estaría dando según el registrador en tres o cuatro departamentos del país. Dice él que se ha logrado identificar que se han recibido denuncias en varias regiones de Colombia de cómo grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC estarían obligando a algunos votantes a votar por ciertos candidatos. Escuchemos. En los propios comités de seguimiento electoral en departamentos como Nariño, Cauca, Norte de Santander y Sucre, ya hay bandas criminales constriñendo a los electores. ¿De qué manera? Los convocan a las áreas rurales y les dice hay que votar por este candidato. Yo ya tenemos una lista de candidatos de acuerdo a las denuncias hechas por la misma ciudadanía. Por lo menos el candidato tiene que explicarle a la fiscalía por qué una vacrín está diciendo que hay que votar por él. Es un llamado que le ha hecho la fiscalía general de la nación para que inicie estas investigaciones. Dice él que han identificado por lo menos siete candidatos a la alcaldía de Sucre y dos en el departamento de Nariño, más exactamente, en Ricaurte. Otra de las alertas que se dio en medio de este foro tiene que ver con un oficio que emitió el tribunal de Buga en el departamento del Valle del Cauca, quien ha manifestado que no enviará a jueces a la comisión escrutadora. Ha dicho que por el miedo y por la alteración del orden público que se ha venido presentando en los últimos días. Está llegando un oficio de la presidenta del Tribunal Superior de Buga que no van a designar personal de la del consejo seccional de la judicatura en esta ciudad a raíz de las amenazas y explosiones que han ocurrido en el tribunal de Buga, en los juzgados, y me comunican que no van a designar comisiones escrutadoras debido al gran problema de orden público. Pero ¿por qué es importante la comisión escrutadora? Porque esta comisión es la encargada de dar a conocer los votos, el conteo oficial de las elecciones. José, muchas gracias. Nosotros despedimos el radar de la política y estén pendientes porque más adelante tenemos información sobre Juan Daniel Oviedo, Diego Molano y Rodrigo Lara.